Y que me traigan más botellas Para quitarme ese sabor de sus ojos Y que me apunten en la cuenta Toda la desgracia que dejó ¡Siéntense! ¡Siéntense! Que lo que es nada más seguro Si se unen, se ven y se ven ¡Siéntense! 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 Que me va a matar la represión Que voy a cuidar del amor ¡Siéntense! 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 Que te quise sin decir algo Y miras el pichón ¡Qué floresta! ¡Qué floresta! ¡Siéntense! Y hace un deputación Que te va a dar madre Este amor ¡Qué floresta! ¡Qué floresta! Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido Como yo Así es la vida Así es la vida Es caprichosa A veces negra A veces culposa Así es la vida A cada cosa Y hace un deputación Y hace un deputación Y hace un deputación Así es la vida Es caprichosa A veces negra Pero no es un deputación Y hace un deputación Y hace un deputación Y hace un deputación ¡Siéntense! ¡Qué floresta! Y hace un deputación Y hace un deputación ¡Qué floresta! ¡Gracias! Así es la vida, que caballosa, a veces nega, a veces colorosa. Así es la vida, a cada cosa. ¡Sube! Y mirarte por este sube, llevarte a veces de dos. ¡Hace la vida! Así es la vida, que caballosa, a veces nega, a veces colorosa. Así es la vida, a cada cosa. Y mirarte por este sube, te va y a veces te notas. ¡Hace la vida, que caballosa, a cada cosa. Y mirarte por este sube, llevarte a veces de dos. ¡Hace la vida, que caballosa, a cada cosa! ¡Hace la vida, ya me voy sacando! ¡Ay, mamita querida, te voy a sentir y me siguen bailando! ¡Hace la vida, que caballosa! Para que enterad la plana que mañana ール de colores nos crece no morir Para que nos pongamos en tus ojos A parte y con él del primer año Que enterad la planapadó mi vida así